Hola bienvenidos al canal Planeta Mar, vamos a hablar de cómo aprovechar para hacer una ensalada hoy nos han dado un brócoli con un montón de hojas, es ecológico así que lo vamos a aprovechar al máximo, estas hojas se pueden aprovechar, aquí tenemos ya unas cuantas que han estado en agua de mar, están lavadísimas, ya remineralizadas, todo lo que hayan tenido tóxicos lo han perdido, aunque ésta eran ecológica, pero aún así me gusta lavarla, lo cortamos en trocitos y lo vamos a echar en este cuenco que ya he puesto garbanzos que llevan en agua de mar por la verdad que varios días porque en el gote ya la teníamos. Esto va a ser las veces de lechuga, de espinaca, va a ser el grueso de la ensalada. Tenemos aquí más verdes de estas hojitas que tienen mucho poder terapéutico que se pueden tomar como tres hojitas al día Tres hojas pequeñas, depende del tamaño, claro Y aquí tenemos el aguacate o palta Yo lo hago así, lo corto así, se puede hacer con cuchara, claro, para que quede un poco más ordenado Con la cuchara sale estupeñamente Va a quedar una ensalada súper nutritiva Sobre todo cuando le echemos el agua de mar Que no falte un poco de pimienta Con su cúrcuma ¿Qué más complemento? Le podemos echar semillas de albaricoque o de damasco Creo que son de, estas en concreto son de albaricoque, se puede tomar tres al día Igual que las hojitas de calanchoe, que no he dicho el nombre Bueno, pues ya va quedando aquí un buen cuenco de ensalada Le echamos un poco de vinagre, el que le guste Y lo último, el agua de mar Para que mueva toda la línea Pues nada, aquí ya tenemos un buen plato único Una vez que está ya como terminado, vemos Bueno, lo puedo aumentar con algo para que sea plato único Entonces podemos echar mano de los frutos secos Por ejemplo, avellanas Que tiene mucho potasio y mucho alimento Entre los garbanzos y las avellanas Esto tiene muchísima proteína y mucho alimento Bueno, pues Como me gusta mucho el comino Pues le vamos a echar otro poco de comino Bueno, pues yo creo que ya está bien Bien, venga, buen provecho Y nada, darle pulgar para arriba Y suscribiros y podéis compartir Si queréis con las amistades Venga, buen provecho